Y la gran preocupación es Córdoba. Hoy, ayer por la tarde, se tomó una medida de urgencia drástica, la de volver a fase 2 de la cuarentena en la capital provincial. Esto está relacionado con los casos en el mercado norte, donde a partir de un contagio detectado, advirtieron en el grupo familiar de la persona que estaba infectada y también en otros lugares, por ejemplo, supermercados, incluso de la calera, la posibilidad de que pueda haber nuevos casos y un hecho que hoy se convierte en una postal emblemática de lo que significa la enfermedad y lo que implica también el hecho de pensar que la salud y la economía van por lados paralelos. No, sin salud no hay economía, tuvieron que dar marcha atrás en Córdoba. Bueno, y estamos compartiendo algunas imágenes realmente de los 20 casos que se han confirmado en las últimas 24 horas en Córdoba. Justamente muchos son de este caso, de la zona del mercado norte. Se dispuso un cordón sanitario ahora en 16 manzanas a la redonda. Se ha cerrado todo el barrio también por estos dos casos que vos decías, Pablo, que han dispersado el COVID-19 en sus familias y en otras. En total, 14 casos en mercado norte nuevos. Ya se habla de 20, ya se habla de 20. Saldán, Hospital Italiano, Mercado Norte, como un foco promueve una situación que puede ser inmanejable o que requiere para que pueda ser contenida de medidas muy estrictas. Es toda una advertencia de lo que puede llegar a suceder. Este era el momento en el que el vicegobernador de la provincia anunciaba que la ciudad de Córdoba volvía a la fase 3. Se ha llegado a la conclusión, conforme a todo el asesoramiento que hemos tenido durante el día, y conforme a los casos positivos que venimos teniendo, tanto lo que corresponde al brote del Hospital Italiano como lo concerniente a lo que es el brote del Mercado Norte, hemos procedido a notificarle a nuestro señor intendente de la ciudad capital que debemos trabajar juntos y poner toda la energía en este momento en lo que es el control de la diseminación de la patología. Esto es un problema de salud de los cordobeses y deben ser responsables desde el vecino hasta el dueño de la empresa más grande que tenga Córdoba. En este aspecto, tras una reunión de toda la organización y la conducción del Centro de Operaciones de Emergencias, se ha procedido a suspender lo que es la flexibilización de ciertas actividades otorgadas. En este caso, poner en claro que se suspenden lo que son las reaperturas de los comercios, de las peluquerías, de los credos, de las profesiones individuales y de las mudanzas. Bueno, no era el vicegobernador, sino el ministro de Salud, Cardoso. Una referencia de lo que va a significar este paso atrás en Córdoba, ¿no? Cierre de comercios, de peluquerías, de servicios profesionales, todo aquello que se había readecuado con una inversión, uno supone, ¿no? Por supuesto, además fueron unos días nada más. Apenas dos días. El volver con los trabajadores y demás, bueno, todo a fase 3 nuevamente a partir de este brote.